hola gente en el vídeo de hoy vamos a ver la enforradora manual modelo 900 construida por la metalúrgica ajm situada en chamical la rioja como pueden observar esta enforradora manual la verdad que tiene un sistema atado muy eficiente el cual se enhebra por debajo de la cámara de compresión y permite que la dirección del atado sea la misma que en las enfadadoras prismáticas no estamos observando el operario enhebra el hilo por delante del fardo del próximo fardo lo deja atado con el pistón de compresión lo que hace es avanzar el hilo hasta el punto final con esta aguja lo enhebra y lo lleva hacia un sostenedor externo retrocede el pistón de compresión tensa los carreteles para que no queden flojos y empieza la carga del material en el vídeo esto se hace lentamente para que todo quede bien grabado pero tengan en cuenta que el momento de trabajar en el campo esto tiene una dinámica mucho más ágil ya sea que se realice por un operario o dos un segundo operario puede ayudar a ir haciendo lo que acaba de hacer que es cargar la cámara de compresión uno carga y el otro comprime y luego con el sistema de cadenas de engranajes que le da mando el pistón de compresión vamos haciendo las compresiones parciales gracias al sistema de cadenas la compresión es muy eficiente y permite muy buena densidad de impactación no fardo con la aguja enhebramos el extremo final del hilo de ambos lados vuelvo a recalcar el tema de que el hilo esté en la misma dirección que las enfadadoras prismáticas tradicionales lo que te permite es una muy buena confección del fardo algo que muchas enfadadoras manuales no tienen y por último le da una última compresión no tiene un sistema de traba para proceder al atado el atado con un nudo tradicional muy simple con un doble nudo es más que suficiente y ahí podemos observar cómo queda el fardo una vez retirado el extremo de la cámara de compresión realmente la calidad del fardo es muy pero muy bueno fíjense la calidad prismática en este caso tengamos en cuenta que son fardos de 15 a 20 kilogramos y la máquina realiza entre 300 y 150 fardos por jornada acá les dejo los datos del fabricante y se los dejo también en la descripción y bueno nos vemos en el próximo vídeo como siempre les digo si les gustó en el like suscríbanse y sus comentarios son más que bienvenidos les mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo